Si tienes un minuto para escuchar la Palabra de Dios, quédate en este video, no demoro en San Mateo 22, 14, Dios te dice Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Hoy te dice el Señor, tú eres un llamado desde el vientre de tu madre Pero ¿sabes algo? ¿Qué diferencia hay entre llamados y escogidos? Un llamado es aquella persona que tiene obviamente un llamado, valga la redundancia, pero no ejerce el ministerio que Dios le ha dado Pero un escogido es aquella persona que da los primeros pasos y le cree a Dios a pesar de todas las circunstancias A pesar de todos los obstáculos que se le puedan presentar Y uno de los obstáculos que mayormente se nos presentan al comenzar nuestro ministerio Al comenzar a creer en lo que Dios nos ha dicho, es primero aferrarse al pasado Creer que todavía no estamos capacitados Creer que necesitamos todavía avanzar y crecer en conocimiento para poder hablarle a los demás Pero Dios, si te escogió, Dios va a hablar en tu boca Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a proveer Dios es quien te dio la promesa y Dios lo va a cumplir en tu vida Simplemente da los primeros pasos de fe y deja que Dios haga el resto Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tú y Dios hacen la mayoría Dios te bendiga, si tú lo crees coméntame y comparte este video